Eso va, tanto tiempo sin cantar, viste Vi a una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas andran en la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas andran en la conciencia Este es Luis Florian Primero me dijo me habían obligado a casarme por conveniencia Y su madre quería vivir solo de apariencia Pero quien por su gusto es triste, que al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena Ay, busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Pero quien por su gusto es triste, que al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Ay, busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Me dijo la dama que no la buscara Que mi sueño que me quiera siempre a mi manera Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Que al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena Que mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraba Que pueda borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Me dijo la dama que no la buscara Que mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraba Que pueda borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Ya, ok